¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de ONCE? Para el cierre de la fecha 18 en la femenil este lunes tenemos tres duelos interesantes. Morelia si quiere seguir peleando por un boleto de la liguilla tiene que ganar sí o sí. Juega en Torreón ante las Guerreras, equipo ante el cual no ha perdido sumándose al momento una victoria y tres empates. Pachuca enfrente tiene un rival en teoría a modo el San Luis. Las Tuzas solamente aspiran a mantenerse en el tercer puesto aunque de visitante llevan tres partidos sin ganar esto les puede jugar en contra. Para el último partido de la jornada está el que en teoría es el más reñido. Tijuana recibe las rayadas. Las rayadas buscarán el récord de más triunfos al hilo en la historia de la liga. Hasta el momento tienen ocho. Pero Xolos está totalmente encendido en casa. Seis victorias al hilo. Amigos recuerden visitarnos en 11diario.com si quieren ver más exclusivas estadísticas y mucho más de la femenil también dense una vuelta con nuestras redes sociales. Les mando un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!